Bueno, cuánto queríamos agua, ahora tenemos agua, le están caendo perros, gatos, elefantes, mulas, burros, cebras, no, cebras no. La lluvia me pilló por la Zagárnaga, o no, Aquino, Plaza Aquino, ni cómo escapar, porque están como ríos. All right, signing out, el Chocota Urbano, vending news for the last messages of La Paz, Bolivia.